Más de mil panaderos tradicionales de Morelia corren peligro de desaparecer porque no pueden competir con las grandes tiendas de autoservicio. ¿Es necesario buscar su posicionamiento en el ámbito empresarial? señaló la secretaria de Turismo Municipal, Telma Quique. Estamos llevando una delegación de hoteleros y restauranteros de Morelia que va a ser la primera vez que se hace este trabajo para que entren en contacto con esta industria del pan. En rueda de prensa la funcionaria agregó que está dialogando con la industria hotelera para vincular a los empresarios con las panificadoras artesanales y se logren salvar más de 3.000 empleos que generan. Lo que nosotros queremos es que este vínculo con la hotelería y con los restaurantes que nos van a acompañar el día de la inauguración a las 6 de la tarde pues reforzar justamente eso, que conozcan esta gran variedad. La representante del municipio invitó a la sociedad a degustar más de mil variedades de pan provenientes de ocho municipios del estado. En la 14 edición de la Feria del Pan Tradicional del 16 al 18 de octubre en la Plaza Valladolid. Para Coasar TV, César Hernández.